con el doctor Cristian Arguelles, que ya está con nosotros, nutriólogo, usted lo sabe bastante bien. Y vamos a hablar acerca de lo que es la obesidad, del sobrepeso en niños, que bueno, de ahí se originan pues adultos también con sobrepeso, cosas que también nos pueden influenciar, no solo a los niños, sino también a los adultos. Y ¿sabes qué? Otro tema en el que también tenemos en los primeros lugares, en obesidad infantil. A ver si en primer lugar, pero doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, buenos días. Qué duro, ¿no? Esto de las cochinadas que hay disponibles. Un tema muy interesante, la obesidad de niños en México es un tema de salud pública y esto nos habla de que la alimentación se ha transformado, ha ido evolucionando y esto mismo con los alimentos, alimentos industrializados, los lunches que antes eran como las tortas del chavo, esas tortas de jamón con este pan, pues era eso, exacto, es un alimento bastante bueno y hoy encontramos las lechitas estas de sabores, el pan este industrializado. Y es un tema que, exacto, es un tema que en alimentación afecta mucho a los niños y yo creo que los padres de familia no tienen como el conocimiento de cómo alimentar a sus niños, ¿no? Entonces los alimentan con ganas de que pues ya no pidan más comida, ¿no? Y no te pares de la mesa hasta que no te lo comas, ¿no? Y esto va evolucionando a través de los hábitos de alimentación, los estilos de vida. Pero esto siempre ha sido, ¿no? Digo, bueno, en mi familia sí éramos de, ay, cómelo, casi casi lo que sea, a llenarte y punto, ¿no? Y no estábamos tan mal como ahora en las estadísticas. ¿Será eso precisamente la industrialización, el tipo de alimentos que han llegado a nuestro país? Eso es un punto bien importante. En 1994, en el Tratado de Libre Comercio, cuando empieza a haber mucho más alimentos industrializados, empieza a haber mucho más carga de azúcares, como estos azúcares altas en fructosa, como los refrescos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es como un azúcar muy, muy difícil de procesar en el cuerpo. Entonces, imagínate, o sea, hay niños y generaciones que crecieron con el refresco en la mesa, en la mano, o sea, que era parte del agua, parte del día. A mí la mamila me lo comía. Exactamente. Entonces, esto… ¿En Liderón te dieron un refresco de cola? Sí. Imagínate, entonces, esto habla de que sí tenemos un problema de alimentación, sí tenemos un problema de cultura alimentaria y que estas generaciones han evolucionado, pero no han evolucionado como de todo bien, ¿no? Los niños que hoy tenemos, somos primer lugar en obesidad infantil, donde tenemos una amplia gastronomía, pero hemos perdido los usos y costumbres de estos alimentos, ¿no? Hoy todo es una comida rápida, es pizza, es hamburguesas, es ir aquí, y controlar como esta manera de que nuestros niños puedan elegir qué comer y cómo comer, ¿no? Y que los padres también sean conscientes y se acerquen a profesionales, que les indiquen cómo es la alimentación de sus hijos, cómo deben de comer, porque no comen como adultos, no son igual que ellos, ¿no? Y a veces las porciones se van perdiendo y esta parte, pues, causa como un tema con los padres de familia, porque no saben qué darles de comer y entonces, pues, el domingo, pues, vámonos a comer pizza, ¿no? Y entonces eso ya es un uso y costumbre, ya el niño lo empieza a trabajar, lo empieza a vivir y lo hace parte de su vida, ¿no? Exacto. Y nos guiamos malos papás por lo que sea fácil de darles, cómprale una bolsita de papas o por lo que el niño exija por sabor o por publicidad. Exacto. Ese es un tema bien importante. Hoy en día estamos bombardeados de mucha publicidad, de mucha información, de mucho esto. Y lo hablábamos anteriormente, la alimentación es moda. La moda hoy en día es alimentos industrializados. Entonces, tu mujer, profesionista, trabajadora, hijos, tienes una jornada de ocho horas, ya no hay tiempo para hacer de comer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Compra todo precalentado, precocido, toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué llega el fin de semana? Pues, lo que quiere la mujer, quiere el papá, pues, descansar. No quieren cocinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, van a estas tiendas que venden comida industrializada y esto genera una obesidad. Y entonces, tú preguntas a los papás y te dicen, ¿qué comen los hijos? Comen bien verduras y ensalada todos los días, ¿no? Cuando realmente no lo hacen. Y es una parte que piensan que por no hacerlo correctamente, van a salvar como esta parte de la estructura. Y además, estos alimentos te enganchan a la primera. Mira, es decir, como ciertas drogas, ¿no? Sí. Prueban eso los niños y ya nunca en la vida van a salvar. Cristal, ¿te acuerdas que hablamos que la alimentación era como una droga y era la droga más difícil de tratar? Justamente, estos aditivos empiezan a generar una atracción mucho más grande, ¿no? Sí. Y entonces, es muy importante tener cuidado en el proceso de cómo alimentar. Sí le adicionan sustancias, ¿verdad? Sí, claro. Para provocar en cuanto lo muerdas, así que sea tan placentero. Cuando es calor, no sé si les ha pasado, un gancito marinela, perdón, congelado y lo muerde. Sí. ¿Qué les pasa? Sienten un placer, sienten como algo espectacular, sienten… Esa parte es lo que hacen los alimentos. Si tú vas y comes una hamburguesa, la grasa, la papa, el refresco, pero no ves una hamburguesa con ensalada y agua natural. No. La ves… Con papas y refresco grande. O malteada. O malteada. O malteada, ¿cierto? Hay que tener cuidado cómo alimentar a nuestros hijos, hay que tener cuidado qué les vamos a comer y yo creo que lo más importante, acérquense con expertos. Que sepan del tema. Por ejemplo, trabajar también de la mano con los maestros, ¿no? Sí. Porque también en las escuelas… Aquí tenemos un problema que tendríamos que hablar como de políticas de salud alimentaria, que eso es como otro tema, donde tendríamos que ver cómo es la estructura en las escuelas, ¿no? Sí. Pero eso ya se sale como… Y lo que les venden. Porque también tienen tiendita local y… Sí, exacto. Y les da porquería. Aquí tenemos que valorar como la parte de eso que les dan del desayuno en la escuela, el que te costaba cinco centavos, que era la lechita, la granola y la galleta, ahora ya no, es el jugo. La papa, donas. Ajá, donas, cosas por el estilo que ponen en los desayunos. Y entonces se ha modificado, no se ha perdido. El uso y costumbre de los alimentos se ha perdido hoy en día, se ha modificado, ya no es el mismo. Ya no es y tenemos que reeducarnos todos como sociedad para comer mejor. Yo creo que tenemos que tener una limpieza en nuestro paladar para poder expresar más nuestros alimentos. Y también mucho cuidado que ellos que dicen, pues yo no estoy gordo, ¿no? Pero de repente chéquense triglicéridos, colesterol y todo eso. Y muchas veces el bajar de peso no significa perder... Que estés sano. Ajá, exacto. Puedes perder músculo o puedes perder grasa, ¿no? De los dos, mira, como Adrián. Mejor guiados por un experto, un especialista. Exactamente. Eso es muy importante. Como usted, doctor. Exactamente. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a todos. Por ilustrarnos y por hacernos caer en conciencia. Vámonos a una pequeña pausita, mi querida Cristal. Así es, mi querido René. Pero esto apenas comienza, es a las 9 y tenemos mucho más. Así que quédense con nosotros aquí en el 77 de Easy o a través de las redes sociales y envíen sus mensajitos desde ya. A regresar, ¿cómo contribuimos al medio ambiente? ¿Lo estamos entorando? Claro. Gracias. Gracias.